¿Andan bien? Bueno, nosotros somos una banda de cumbia que somos de La Teja, somos de acá, cerquita a ver, ¿cuántos hay de La Teja? Bueno, hay unos cuantos, hay unos cuantos Bueno, y venimos hoy acá para estar con ustedes, ¿saben? Hoy es un día especial en el cual nosotros estamos festejando la Semana Criolla ¿Qué puede ser? ¿Otra cosa? Nosotros estamos, las hermanas de la cerveza tampoco Nosotros estamos festejando la Semana Santa Nosotros hoy vinimos acá a decirte que hay alguien que te llama y bueno, ese nombre se llama Jesús Bueno, esta canción empieza así pero necesitamos palmas, ¿saben? Necesitamos que van las palmas ¡Arriba! 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 y 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